Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues a priori el equipo local parte como claro favorito para pasar a la siguiente ronda. Pero ya sabemos que en las eliminatorias a doble partido puede pasar de todo. Y el más mínimo despiste puede resultar insalvable y echar por la borda el trabajo y el sacrificio de toda una temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!